Música Profesionalización, capacitación, adiestramiento, instrucción y sentido de la pertenencia caracterizan a los miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Así nos explica el jefe de Unidad Cobras, su comisario Guillermo Rodríguez. Esta unidad es especialista, se especializa en hacer lo que son allanamientos, despeje de edificios desde la parte superior hasta abajo, para rescate de rehenes, así como también lo que es la protección a dignatarios. Al igual que la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, Tigres, desarrollan una importante labor. Así nos explica el subinspector David Romero, instructor de Comandos Tigre. La Unidad Tigre es una unidad de choque especializada en operaciones de alto impacto. Cabe mencionar dentro de estas operaciones tenemos la captura de varios narcotraficantes y personas con solicitud de extradición por parte de la Embajada Americana. ¿En qué momento entra en acción la Unidad Antimotines y Aeropolicial? Esta unidad tiene las competencias y las capacidades para poder controlar cualquier evento anormal o fuera del orden que se puede dar en cualquiera de estos eventos, pues tiene las capacidades y las competencias para poder disuadir y controlar en lo que es la materia de control de multitudes. El proceso de adiestramiento policial que desarrollan estas unidades son específicas para cada escenario que se pueda presentar en el combate a la delincuencia y la perturbación del orden público. Para 7 días en acción, Celeste Alvarado.